Bueno, justamente el proyecto lo que plantea es rescatar los tantísimos árboles centenarios que hay en nuestra provincia y que por ahí, por el solo hecho de que están a la vuelta de nuestra casa, en el camino que hacemos cotidianamente, en el lugar que normalmente recorremos, y como siempre estuvieron, nunca le hemos dado mayor trascendencia. Bueno, ahora serán los chicos, los alumnos de las escuelas tanto primarias como secundarias, los que van a ir rescatando del olvido esos árboles, van a ir armando con las anécdotas, con las historias que recojan, fascículos que se van a ir publicando mensualmente y va a terminar en la publicación de un libro que va a recoger todos los árboles que se han de alguna manera redescubierto en la provincia, lo cual va a ocurrir el año que viene. Es como bien se decía, una iniciativa de Diario Puntal a la cual inmediatamente adherimos desde el gobierno de la provincia y al cual también se ha sumado Cadena 3, que esto es muy importante porque garantiza la difusión a todo el mundo. La sensibilidad y la visión de futuro del gobierno de la provincia hizo posible esto. Y de parte nuestra, el asunto fue decir, ¿cómo celebrar la historia? Y la vamos a celebrar desde la vida. Historias comunes y sencillas que hacen al patrimonio cultural de los cordobeses. Así que lo agradecido somos nosotros a estos dos prestigiosos medios que van a permitir que este programa llegue a las escuelas y también a la vez con este programa fomentar la ecología, algo que nosotros tenemos que tomar conciencia de cuidar nuestro planeta, que cada pequeña acción que hagamos nosotros multiplicado por la cantidad de habitantes que tenemos seguramente van a ser grandes acciones. Bueno, hemos fijado una fecha hasta el 30 de noviembre que nos parece una fecha razonable porque es medianamente el tiempo en el que terminan las clases. Creo que por la repercusión que hemos tenido en Río Cuarto y en Villa María, donde ya se ha presentado el programa, va a haber muchísimas escuelas interesadas en participar, va a haber muchos árboles que se van a ir descubriendo y esto es bueno porque seguramente va a garantizar el resultado del mismo. Así que hasta el 30 de noviembre recibimos todo lo que son las ideas, inquietudes e iniciativas que se vayan presentando y a partir de allí trabajamos en la plantación de un retoño del mismo ejemplar, de la misma especie, al pie de ese ejemplar y trabajamos con los municipios y comunas declarándolos patrimonio de la comunidad. Y al cabo de pocos días, el viejo había fabricado un muñeco articulado con ojos de piquillines y en la cabeza unas crines de pelo a la santo. Fíjate, árboles del Bicentenario, historias que harán historia. Empezá a contar la tuya. Tenés hasta el 30 de noviembre para hacerlo.